Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a ir. Las libélulas son insectos que llaman la atención de todos por su aspecto tan deslumbrante, por sus colores brillantes y sus maniobras de vuelo tan particulares. Es un animalito que no posee dientes, pero sí cuenta con una poderosa mandíbula, la cual utiliza para triturar sus presas. Son definitivamente muy voraces, pues con la fuerza de sus mandíbulas capturan a sus presas que puede ser cualquier animal que pueda atrapar y masticar. De manera que la libélula sí pica, pero cuando se trata de atraparlo que será su comida. En cuanto a los humanos, si la colocamos en nuestras manos, haciendo contacto con la piel, es posible que muerda, pero sin hacer daño, sin romper la piel ni causar dolor. Posiblemente una especie de las más grandes sí podría lacerar la piel, pero muy ligeramente. Este insecto no representa un peligro para las personas. Son inofensivas y no tienden a picar de manera espontánea, excepto si se ven amenazadas. Y además se puede asegurar que no son venenosas. Algunas personas se equivocan al creer que tiene un aguijón, pero no es más que un apéndice que usa para aparearse y para la puesta de huevos. En algunos lugares se les conoce como aguja del diablo, picadora de caballo, bruja de agua, entre otros. Un saludo para usted, profe Giovanni, pero quería hacerle una pregunta. ¿Cómo se inventó el maíz de colores? Existe una variedad de maíz cuyos granos son muy distintos al que todos conocemos, pues se trata de una especie de granos de diferente color. Esta delusbrante presentación fue descubierta por Carl Barnes, un agricultor estadounidense, quien en su juventud se dedicó a profundizar en los conocimientos de sus antepasados. Carl Barnes seleccionó durante varios años diferentes semillas y las cultivó hasta llegar a esta especie de múltiples tonalidades, conocida como gema de cristal, pues los granos brillan como trozos de vidrio. Este productor compartió su conocimiento con otros y vinieron otras mezclas que generaron mazorcas con granos aún más coloridos. Es tan colorido que una de las variedades que existe es llamada arcoiris, la cual contiene mucho almidón, por lo que la mejor forma de consumirlo es como harina. Aunque la mayoría de personas lo toma como objeto ornamental y cultural, en pocas palabras funciona mejor como adorno. Hola profe, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la serpiente más pequeña que existe actualmente? En el mundo de las serpientes aparece una especie que se sitúa como la más pequeña del mundo, y su nombre científico es Tetracheylos tomacarlae. Mide apenas 10 centímetros de longitud y fue descubierta en el 2006 en Barbados. Lo hizo un biólogo norteamericano quien la encontró debajo de una roca donde se alimentaba de hormigas y algunas larvas. La serpiente es también conocida como serpiente hilo de Barbados, y tres ejemplares se encuentran exhibidas en museos de Londres y una más de ellas en un museo de Martinica. A su pequeñísimo tamaño se le agrega el dato de que no es venenosa y tiene color marrón oscuro, combinado con un grisáceo que presenta además dos líneas amarillas. Aunque se descubrió en Barbados, también pueden verse en Colombia y otros países suramericanos. Está considerada en peligro de extinción, pues su hábitat es destruido cada día si tomamos en cuenta que Barbados tiene deforestación de 95%. ¡Suscríbete al canal!